A mi hijo lo patotearon en la empresa, el contratista, no sé bien quién, los que trabajan ahí son todos paraguayos, bolivianos. Su sueldo está al negro, trabaja de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por 1.200 pesos al día. Y él estaba tratando de cobrar su quincena porque en poco tiempo ya está por nacer mi otro nieto. Y él quería cobrar su sueldo para poder comprar un somier usado porque están en una condición de... Están en el piso durmiendo la tierra y él dice que se puso a querer cobrarle, que le pague todo porque él necesitaba la plata. Y ahí vino el hijo del jefe y le pegó un manotazo acá atrás y no sé, después empezaron a discutir. El asunto es que cuando ya mi hijo no llegó a horario yo me empecé a preocupar. Y no llegaba, no llegaba, empezamos a llamar al hospital, a la policía, fuimos a todos lados y nadie nos daba nada. En eso llamamos a mi hija que está en cenillosa y alguien le dijo, mira, a tu hermano lo sacaron de la calle, en un auto, dice, de la empresa. Llegó en un taxi, todo golpeado, había estado en el hospital, está todo corteado, sus ojos todos hinchados, un puntazo por acá, otro por acá, todo golpeado, medio inconsciente. Según lo que cuenta él, que lo dejaron tirado en la Casimiro Gómez y que una señora lo levantó y lo llevó al hospital. Desfiguraron la cara. No es un pibe que ande en la joda, él trabaja en su casa, no le digo que no se toma su cerveza, se toma su cerveza pero siempre solo en su casa. No es de andar de noche jodiendo ni nada, es un pibe que trabaja porque va a tener su segundo hijo. Pero fue tremendo, fue, si vos lo vieras como está, todo desfigurado, todo golpeado. Todo puede querer cobrar lo que es, le pertenece. Encima que le pagas pichincha porque le pagas 1200 pesos al día al negro.